¿Por qué le importan otras dos más para que sean cinco chiquitos? Sería muy falso decir Que te he engañado tres veces Y hasta la cuenta perdí Eso es lo que tú mereces Siempre estuve abandonada, deseosa de tu calor Necesitaba tus besos, tus caricias y tu amor Desde hoy quiero que te vayas, de mi presencia te borres No quiero tener recuerdos de tus tristes intabores Si te engañé fue tu culpa, lárgate con tus amores No quiero volverte a ver, fuiste mi Dios de excepción Por eso al que oyes mi amante Y le doy mi corazón Y si por mí fuera, hasta mi vida le daban Dicen que una no es ninguna Dos apenas empecé La tercera me gustó Y por eso me pasé Dicen que no hay quinto malo Y por suerte lo encontré Él sí me llena de besos Y me hace sentir mujer Desde hoy quiero que te vayas, de mi presencia te borres No quiero tener recuerdos, de tus tristes intabores Si te engañé fue tu culpa, lárgate con tus amores No quiero volverte a ver, fuiste mi Dios de excepción Por eso al que oyes mi amante Si le doy mi corazón Muchas gracias Gracias, gracias por tu participación Que sigan invirtiéndose, buenas noches